Es una suerte, es una suerte poder salir del agujero esperando a que el agujero se tape un poquitito y poder ver y disfrutar lo que pasa afuera. No soy de los que dicen, ah, pues es mejor que se vayan. No, es mejor que nadie tenga que irse, si no es porque quiere, siempre. Es cierto que se están yendo muchos españoles y lo malo es que se están yendo los mejores. Y la gente que además se ha ido es por gente que quiere hacer las cosas bien. Para todos los españoles, que ahora mismo estéis reunidos en torno a una pantalla de ordenador estas Navidades, fíjate tú qué tristeza, he aquí un mensaje de apoyo, cariño y amistad. Hola, en estas fechas tan señaladas, que os ha tocado pasar aquí en Inglaterra, este sitio soleado. Por lejos de casa, el aroma del turrón permanece en el ambiente. De verdad, los que estáis aquí en Londres, en otras partes de Inglaterra, disfrutad. Aprovechad la oportunidad para ser felices, siempre, siempre, que uno nunca sabe. Y decir que hagáis un plan para celebrar Navidad cuando vosotros queráis, porque en el fondo Navidad se trata de estar con la gente que quieres y eso, pues si no nos conviene ahora diciembre, lo hacemos cuando nos convenga. Esto depende de nosotros. Espero que tengáis mucha suerte todos y que os acompañen la fortuna, el amor, la felicidad y la salud en todo el tiempo que estéis aquí, cuando volváis a España. Ánimo, disfrutar, emborracharos, lo que se hace aquí. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad, españoles, que nos estéis en casa. De España hay que poderse ir para poder volver. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Gracias por ver el video.